Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper, toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo los quiere, los quiere, me quiere, a mí toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la risca que cada casa no paga apenas con el pan Se consigue, se consa, más chéritas Tantea con un día, me gusta Free J Balvin, Willy William, me gusta Free Y de no viento me gusta mi gente, yo soy tu en un día Ya le bajamos, más nunca paramos, nosotros palo y blanco ¿Dónde está mi gente? Me pego yo la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah One, two, three, let go Esquina, esquina, que ahí nos vamos No hay que ver, pero lo tomo en mis manos Estoy muy dura, sí, ok, vamos Con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Yo sigo así, sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Dónde está mi gente? Me pego yo la teta ¿Dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah ¿Dónde está mi gente? Me pego yo la teta ¿Dónde está mi gente? Sí, 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 sí Gracias por ver el video.